Como ustedes saben, hay decenas de miles de cubanos americanos, de cubanos residentes en distintos países que viajan habitualmente a la isla. Al mismo tiempo, hay decenas de miles de extranjeros, de personas nacionales de otros países que van a hacer turismo en Cuba. Pues bueno, en las últimas horas, también hemos podido confirmar que toda aquella persona que vaya a Cuba y que decida utilizar su tarjeta de crédito o débito, tarjeta de crédito o débito amparada en un banco canadiense, en un banco italiano, en un banco mexicano, en un banco español, en un banco holandés, en un banco de Portugal, donde usted tenga dólares, euros, libras, esterlinas, pues cuando usted vaya a utilizar esa tarjeta de crédito o débito en Cuba, que usted quiera sacar dinero, ¿sabe lo que le va a pasar? Aquí está, mírelo aquí. Las operaciones con tarjetas de crédito o débito internacionales que se ejecutan en la isla, que se pueden utilizar en la isla, usted cuando opere con ellas, sólo podrá sacar el dinero en C.U.P. Por ejemplo, usted es un cubano, tiene una tarjeta internacional, Visa o Mastercard. Cuando usted vaya a un cajero automático, antes le daban el dinero en C.U.C. ¿Cómo va a quedar ahora la situación? Pues se la van a dar en C.U.P., en moneda nacional. Todas aquellas tarjetas en Cuba que operan, cuando usted vaya a sacar el dinero, le van a dar el cambio en C.U.P., así como usted está escuchando. Eso es lo que dice este nuevo artículo que entra en vigor en Cuba a partir del primero de enero. Las operaciones con tarjetas de crédito o débito internacionales aceptadas en Cuba se ejecutan en pesos cubanos y tienen en cuenta las tasas y comisiones que apliquen las instituciones financieras adquirientes o los centros de procesamiento y control de estas tarjetas internacionales. Es decir, cuando usted vaya a operar, le van a dar el cambio en C.U.P. En estos momentos, usted puede ir y le van a dar el dinero en C.U.C., pero a partir del primero de enero, según una información de C.U.P., los cajeros automáticos comenzarán a dispensar monedas en C.U.P. Por el momento, si usted desea extraer C.U.C., en los cajeros lo puede hacer. También se explicó que se va a tener en cuenta el tipo de cambio que hay en estos momentos. Es decir, si usted tiene la cuenta en dólares, pues le van a dar cada dólar a 24 pesos cubanos. Esa es la información que a esta hora es muy importante que todos conozcan. Es importante también que usted sepa que no se les va a permitir a todas esas personas que tienen en sus cuentas en dólares poder extraer los dólares. Tiene que tener en cuenta que en Cuba, para comprar solo en las tiendas permitidas con las tarjetas que tienen los dólares, eso es importante que usted tenga en cuenta. Y también es vital que usted sepa que cuando usted vaya, porque yo sé que hay muchos cubanos que dicen ¿Sabes qué? Tengo mil dólares en esta tarjeta, voy a Cuba, lo saco. No, por mil dólares le van a dar 24 mil pesos cubanos. Así que vaya preparándose. Vaya preparándose porque eso es lo que va a suceder cuando usted vaya a Cuba. Le van a dar ese dinero en C.U.P. Que el C.U.P. es un papel, un trozo de papel sin ningún tipo de respaldo, pero es el peso cubano. Así que preparados, preparados para eso. Porque ellos exactamente, Junior, van a hacer todo lo posible para que el único efectivo que circule sea el C.U.P. Y ellos quedarse con la moneda fuerte, con el dólar. Por eso es que no te van a entregar dólares. Por eso es que no te van a vender dólares. Y es importante que usted lo sepa. No le van a vender dólares. Dice Yaima Oyuncita. Daniel, ¿y qué pasa si llevo dinero mexicano en mi tarjeta? ¿Cómo sería? ¿Me dan pesos cubanos? ¿A cómo sería el cambio? Pues bueno, usted tiene que averiguar cómo está el cambio de pesos cubanos a mexicanos en ese momento en Cuba. Yo no le puedo decir ahora porque no conozco esa tabla. Pero usted debe preguntar en el banco. No sé, yo sé, yo te puedo decir ahora que es muy fácil. Usted entra a cualquier lugar y usted busca pesos mexicanos, cambia el dólar y se lo dice. No sé al tipo de cambio cubano. Quizás haya una tabla a alguien le pueda guiar. Lo que sí sé es que te van a dar pesos mexicanos contra pesos cubanos. Porque efectivamente lo que quieren es retirar la circulación de todo dólar. Que el dólar no circule. Fíjense, usted no va a poder extraer dólares. Usted no va a poder comprar dólares. Usted no va a poder ir a tiendas y pagar en efectivo en dólares. Lo que están buscando es que solo circule el CUP y el dólar se quede, para ponerlo en términos más prácticos, se quede a una altura que el cubano de a pie no tenga acceso a los dólares. Con lo cual ellos tienen control efectivo de toda la divisa y tienen así mayor liquidez en la divisa que realmente importa. Por eso el dólar que usted tenga en el banco no lo va a poder sacar. Por eso es que cuando usted quiera comprar dólares, solo le van a permitir vender hasta 300 dólares a las personas que van a salir del país. Para que ese dinero no quede circulando. Y no me extrañaría que empecemos a escuchar casos de cubanos que van con dólares en los bolsillos y que empiecen a sufrir algún tipo de presión en la aduana para evitar precisamente que esos dólares entren a Cuba. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Les reitero, esta es la información de la Gaceta Oficial. Les pido disculpas porque no salió como yo tenía previsto que saliera, pero aquí vamos a ver. Bueno, vamos a tirarlo así para que ustedes lo vean, aunque me caiga arriba. 22 de la Gaceta Oficial del 10 de diciembre del 2020. Las operaciones con tarjetas de crédito o débito internacionales aceptadas en Cuba se ejecutan con pesos cubanos y tienen en cuenta las tasas y comisiones que apliquen las instituciones financieras adquirientes o los centros de procesamiento y control de las tarjetas internacionales. Así que es bueno que usted tenga en cuenta esto para que no lo coja de susto cuando se dé el tema en Cuba. Igual, importante, como dice esta cubana, estoy en México, tengo las tarjetas en pesos mexicanos. ¿Cuál es el cambio? Infórmese con su tarjeta antes de viajar a Cuba. Siempre puede llamar al banco y preguntarle a los bancos. Un amigo que se encuentra en Europa me escribió, Daniel, ¿qué hago? ¿Cómo funciona esto? Le dije, mira, mi sugerencia, yo no te puedo decir qué tarjeta funciona en Cuba y qué tarjeta no. Bici y Mastercard pueden trabajar, pero cada Bici, cada Mastercard tiene un banco. Puede ser el banco, por ponerle ejemplos aquí a los que viven en los Estados Unidos, puede ser el Capital One, puede ser el banco de American Express, puede ser Discover, puede ser una tarjeta de Wells Fargo. Usted tiene que llamar a su banco y saber si esa tarjeta opera en Cuba. Se los digo para que no corra ningún tipo de susto, ningún tipo de situación. César Naranjo pregunta, ¿todavía no se puede enviar remesas? No, usted puede enviar remesas. Lo que no puede enviar remesas a través de la Western Union, que son dos cosas totalmente distintas. Recordemos que el régimen cubano tuvo meses para buscar una solución al tema de las remesas y no lo hizo. Sencillamente no lo hizo porque no les interesa perder el control que tienen sobre las remesas, que es dinero en efectivo, cash, liquidez de que entra en la isla. Y por eso, desde junio, que anunciaron la medida, hasta ahora en el mes de noviembre, no buscaron ninguna alternativa, teniendo la oportunidad de buscar otros bancos y otras empresas que supieran y tuvieran el acceso a manejar el cúmulo, la cantidad de remesas que llegan a la isla. No lo hicieron y no lo hicieron porque sencillamente no querían perder el control que los militares tienen sobre las remesas. Junior Martín, gracias por conectarte. Noticia de última hora, muy importante. La empresa Moderna ya tuvo la luz verde de la FDA, que es la encargada en los Estados Unidos de autorizar cualquier medicamento para empezar a repartir la vacuna. Es decir, formalmente ya le ha dado una autorización de emergencia, una aprobación de emergencia para que la segunda vacuna, es decir, ya teníamos la semana pasada Pfizer, ahora Moderna, pueda ser utilizada aquí en el territorio de los Estados Unidos. Excelente noticia. Gracias a todos los que están llegando, gracias a todos los que se están conectando, gracias a todos los que me están siguiendo, tanto en mi cuenta de Instagram como aquí, en mi canal de YouTube, gracias a todos por sus mensajes y sus comentarios. Vamos, vamos al último tema. Vamos al último tema que tengo para ustedes esta noche. Vamos para este último tema. Gracias a Nelson Benavides, a Swanee Leven, a Lachi Viniegra. Nery Gómez me pregunta, Daniel, ¿por Cubamax se puede mandar remesas en dólares? Desconozco. Pero evidentemente no te van a dar los dólares en Cuba. A ver, concentrémonos en Cuba, lo que te van a dar es el CUP. Yo no creo que Cubamax y ninguna empresa esté entregando dólares en Cuba. Jaime, saludos. Gracias a los que están llegando, gracias a los que se están conectando. Vamos al último tema de la noche. Importantísimo. No se vaya.